Cuando el mundo comienza a decir, no es un mar Y tú penas un río que baja hacia el mar Aunque pienses que esto es el final, no es el fin Porque mi amor te va a recordar a dónde vas Y ahora ven, que yo te vengo a llevar Para que vuelvas a ser, lo que fuimos frente al mar Y ahora ven, que yo te vengo a llevar A ser libres como ayer Cuando no había que perder Y si piensas que el mundo se olvida de ti Y que tu amor ya no tiene más para dar El camino nos viene a decir a dónde ir Y el amor nos empuja a llegar más allá Y ahora ven, ven, que yo te vengo a llevar Ven, para que vuelvas a ser Ven, ven, lo que fuimos frente al mar Y ahora ven, ven, que yo te vengo a llevar Ven, a ser libres como ayer Cuando no había que perder Si viajamos ligero Emprenderemos el vuelo Como aves que van y vuelven en enero Porque tú eres mi sangre Y eres lo que quiero Tu cuerpo mi tierra Tus ojos son el cielo Si en día el sol no sale O la luna se vaya Yo te esperaré en la puerta de tu casa Porque tú eres mi sangre Porque tú eres mi sangre El fuego que abraza Tus ojos son el cielo Y mi amor es de agua Ven 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 Y mi amor es de agua Ven Ven Y mi amor es de agua Ven Y mi amor es de agua Ven Y mi amor es de agua Ven Y mi amor es de agua